¡Ay, ya es bien tarde! Y a Daneo y María Belén no le apuran para pedir Halloween. ¡A Daneo! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡María Belén, ven! ¡Córrele, ya es bien tarde! ¡Apúrale, María Belén! ¡Apúrale! Llevo una hora esperándolos con mi traje de Chucky y ustedes se tardan una eternidad. ¿Dónde está Daneo? ¡A Daneo! ¡A no, no, no! ¡A Daneo! ¿Qué es eso, María Belén? ¿Qué es eso, María? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Soy a Daneo! Es que no encontraba mi disfraz, pero ya, ya lo encontré. Bueno, ya vámonos porque nos vamos a quedar sin dulces. Bueno, vámonos. ¡Córrele! ¡Feliz Halloween! ¿Y ustedes de qué se van a disfrazar?